¿Tú crees que la gente puede quedar traumatizada dependiendo de la gente con quien trabaje? Por supuesto que sí, dímelo a mí. De hecho hay un grupo de terapia de gente que ha trabajado con gente problemática. Hay un grupo de terapia de eso. Tenemos imágenes de una de las sesiones, vamos a verlas. Antes que nada quería agradeceros a todos que estéis aquí, en este centro. Estamos para ayudaros, sabéis que entre todos intentaremos superar los traumas que os ha causado trabajar con ciertos personajes de televisión. Para empezar y para que veáis que es fácil, yo mismo daré el primer paso. Yo me llamo Pedro, trabajé como guionista de Isabel Gemio. Me obligó a escribir más de 800 veces expresiones como Estoy encantada de estar aquí y mis queridísimos amigos. Llegué a tocar fondo, pero gracias al centro ahora estoy totalmente recuperado. Tenemos hoy a un nuevo libro. Me llamo Juan Luis, yo trabajé con Pepe Navarro. Y el carajo, como se perdían, me reñía a mí. Me llamaba, me llamaba. Yo me llamo Carlos. Hola Carlos. Hola Carlos. Yo trabajé con Mercedes Milá. Yo era un regidor. Yo era un regidor. Cuando un concursante salía de lo de Guadalix, ella me obligaba a ir a la gente que se acercaba. Me hacía cachearles para quitarles el puto el tabaco, tío. Yo no puedo estar quitando el tabaco a la gente, tío. Tranquilo. Es que aquí me... El tropeo caso es Miguel Ángel. Es el que le llevaba el zumba a Valerio de la Ferro. ¡Onda! ¡Fum! 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 ¡Fum!